Operación Dianu, en la cual se ha procedido a la desarticulación de la red más importante en lo que es elaboración y el tráfico ilícito de medicamentos. La operación ha tenido una duración aproximada de un año y medio. Fueron incautadas más de 3 millones de dosis de sustancias medicamentosas, anabolizantes, así como otro tipo de derivados. Fueron detenidas un total de 14 personas y se pretende alertar del grave prejuicio que estas sustancias tienen sobre la salud humana. Además, sin ningún tipo de control sanitario. Alertar de la prohibición que tienen este tipo de sustancias en el consumo para el deporte. Gracias. 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 Gracias.